Todas las mujeres tenemos curvas diferentes y somos distintas. He conversado un poco con ella y he respetado un poco sus gustos y lo hemos hecho de la mano, hemos diseñado de la mano. Y... Justo Casey se va a probar el testigo. Estoy nerviosa, ¿por qué? Escribe por favor. Pero más nerviosa está casando. Yo la veo feliz, pero es la que está bien nerviosa. Casandra Sánchez de la Madrid está a poquitos días de convertirse en la flamante esposa de Davis Orozco. Por eso la hija de la Newton ya está ultimando detalles de su vestido junto a la diseñadora peruana, Sintio Vigil. Ellas son clientas tipo antiguas. Yo le he diseñado a la abuelita. A Jessica, de hecho, ya la conocía. A Casandra no la conocía, pero la verdad es que me ha caído súper bien. Una linda chica, bien dulce. Ahora lo que está de moda es que la novia tenga sus reglas y se ponga lo que ella desee. Que se ponga brillo, un estilo minimalista, un estilo clásico. O sea, antes la novia sí es que se dejaba llevar más por la moda, ¿no? Pero ahora ya la novia decide y es más ella, es más auténtica. Y el que según nos reveló la diseñadora fue la propia Casandra, quien junto a ella diseñaron paso a paso su inolvidable trate. O sea, yo dejo que la novia me cuente un poquito su estilo, de qué manera se sienta un poco más segura. Tú sabes que todas las mujeres tenemos curvas diferentes y somos distintas. Conversaba un poco con ella y he respetado un poco sus gustos y lo hemos hecho de la mano, hemos diseñado de la mano. Y es que por más que Casey quiere reservarse más detalles de su matriqui, nosotros seguimos haciendo nuestra chamba, pese a que hasta ahora no nos llegue el parte. No, me voy a quejar con Ethel, con Janet, yo no estoy entendiendo ya. Tú sabes que ella es muy detallista y se ha encargado absolutamente todo, se ha organizado súper bien. Van a haber varias sorpresas, yo creo, quiere algo único, ¿no? Como toda la novia, ¿no? Claro, imagino que también tendrá cambio de vestido, ¿no? Porque va a ser una recepción ahí en el hotel muy íntima. Ella está enamorada del vestido y no se lo quiere sacar. ¡No! Seguro que le va a quedar increíble. Habló la diseñadora del vestido de Casandra. Lo han hecho en conjunto, como toda novia, ha pedido una cosita por aquí, una cosita por allá y han diseñado seguramente lo que será el vestido de sus sueños para este jueves 21, en el que dará por fin el sí al padre de su hijo, a Davis Orozco. ¿Ya te imaginas los nervios? Porque uno cuando ya se descargó, te levantas y ya no puedes ni dormir. De puro nervios te da hasta hambre, hermana. Te da hasta hambre, de verdad, con tanto... ¿Sabes qué, Cacatúa? Tú te has vuelto. Yo creo que Lisbeth Cueva este año te tiene que jalar porque ha sacado una lengua, ha sacado toda la maldad que llevabas acumulada. ¿Qué tiene que ver el hambre? Perdón, ratito, hermanita Etel, ¿a ti no te daba hambre en este momento? Bueno, ¿te ibas a casar? ¿No te dio hambre? No sé qué importante tiene que si me daba hambre o no me daba hambre. Yo lo que estaba pensando es en la unión, en la familia, en que quería que todos mis amigos y familiares estén felices por mí, por mi esposo. ¿Qué tiene que ver el hambre? ¿Por qué lo comentas? ¿Y sabes en qué pensaba yo, Etel? Cristian, Cacatúa, yo pensaba, mientras veía esta nota tan bonita, yo pensaba, ¿quién va a cantar en la boda de Davis Orozco? ¡Corpresa, señor! Y digo, de repente es Bill Orozco, su primo de Davis, que también canta. Eso es lo que decía yo. Después dice que mi lengua es mala. ¿Pero por qué no? Su primo canta, tiene una orquesta y todo lo demás. Pero usted quiere decirlo hace rato, desde la mañana quiere decirlo. No, bueno, para empezar habrá que preguntar si estará invitado. ¿Ustedes creen que esté invitado? Y sigue con el tema. Y todavía el locutor se pregunta, ¿no nos llega el parte? ¿No les va a llegar jamás un parte? No le habrá llegado a ustedes. A ustedes no les va a llegar el parte. Bueno, sí, yo sé que creo que... ¿Sabes qué, Etel? Yo sé, yo sé. Este jueves 21, que todo salga como ambos han soñado. Este es de mi vida. Yo sé que no me va a llegar ningún parte. Yo te cuento. Que no me van a invitar. Pero yo les digo una cosa. A mí eso me encanta. Eso me encanta. No lo hagan. Nunca me inviten. Primero, porque no voy a ir. Segundo, porque tengo que chambear y tengo que ser hojas. Ahora, ellos no nos invitan, pero nosotros ya averiguamos acerca del menú. Pero Cristian, si va a ir. Ya sabemos qué van a servir, qué plato viene adelante después, cuál es el postre, con qué van a adornar la torta. Para todo eso, ya lo averiguamos. Dígame, señor productor, ¿quiere que siga comentando o prefiere que ya lo soltemos de una vez? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno, señor director! Por favor, ese día me quitó el saludo. Ahí está, señora, continúe. Ahí está, miren ustedes. ¿Por qué nos... A ver, nos incitan a nosotros a averiguar y lo averiguamos para usted, mi reina preciosa. Concepto dice, cena servida. Entrada, no es bufete. No es bufete, es cena servida. Carpacho de lomo con vinagreta de tomillo y parmesano. ¿Has comido cacatúa? ¿Pero se podrá repetir? ¿Pero se podrá repetir? ¿Qué? Porque hubiera sido muy fed, mejor. No, es cena servida. Edson, carpacho de lomo con vinagreta de tomillo y parmesano. ¿Has comido? Perdón un ratito, ¿qué es carpacho para empezar? Carpacho de lomo. El corte de la carne delgadita, hermano. Si has comido en el baby shower de Brunella, pasar un montón de carpacho con aceite de trufa. Esa carne en el matrimonio también había. Bueno, también habrá ensalada de pulpo al cardón con salsa cremosa de perejil. Nuevamente eso, ¿no has probado? O el único pulpo es tú. En resumen, ensalada de pulpo. Tú tienes que elegir. ¿Entre tú elegías el carpacho o el pulpo? Pero, hermana, si ni siquiera sé qué cosa es. A mí sirven los flejones con secos. Tato con lomo. En los fondos. Oigan, eso es para elegir la entradita. Pero en los fondos también hay para elegir, mamita preciosa. Mire usted estos fondazos que han puesto. Lasaña gratinada de berenjena, zucchini y pimiento morrón ri-grillé. Sí, perdón, perdón. ¿Qué zucchini, hermana? El zapallito italiano. El zapallito italiano, hermano. Zucchini. Sí, hemos hecho acá mil veces. Cuatro años aquí haciendo recetas. No, pero las cosas como son. De verdad, yo no sé. Cuchurrumiquina, yo no voy a mentir. Pero eso, seguramente el siguiente fondo sí lo han probado. Yo voy en el barrio, no, no. Te sirven tu viste montado, carapulcra, con su yuca ahí. Claro. Miren ustedes el siguiente fondo, a ver si en casa lo han probado. Medallón de lomo a la pimienta negra con espárragos en tempura y cama de... ¿Qué han puesto? Ahí faltó, lo han cortado. Exacto. Y cama de... Medallón, sí, medallón de lomo. Y los espárragos en tempura, ¿cómo serán? Este el rocío pozo. Ha rebosado, pues, en tempura, como cuando comen langostinos tempura, ha rebosado. Ya no he tenido el tiempo. Delicioso. Pues soy de tempura, por el tiempo. Yo me iría, creo que, por la lasaña. ¿Ustedes? Yo, mi cachema frita con... No, el medallón. El medallón. Yo le iría ahí carpaccio de lomo y el medallón. No, me quedo con hambre, man. Ahora, espérense, porque falta el postre, mamita. Hay entrada, hay plato de fondo. Tiene que haber postre también. La delicia, el menú de la boda de Casander. El postre es strudel de mango y papaya con salsa de vainilla con aroma de naranja y bola de helado, será. Ahora, el strudel, ¿qué te parece el strudel? ¿Qué opinas del strudel, Edson? No sé qué es strudel. Por favor. Perdón, ratito, incluye que dice gaseosas, pan y mantequilla y café... ¿Qué fue qué? Café americano. Está con el banner. Y café americano. ¿Incluye qué? ¿Qué es café? ¿Qué me lo iban a cobrar aparte? No, incluye. No, es que incluye, porque ¿cómo tienes que hidratarte? Pero la partera lleva tu botella. Estaremos de acuerdo que en la parte de incluye si entendiste todo, gaseosa, pan y mantequilla y café americano. Sí, eso es básico, pues. Bueno, qué rico, qué rico. Es el menú que los invitados de los novios van a degustar este jueves 21, porque estamos a solo tres días de la boda de Davis y de Casander. Excel, mira, 122, dice, ¿no? 122 personas, ¿no? O sea, pero ¿qué es un plato? Yo les voy a contar. ¿Vas a estar en serio? Y yo les cuento. ¿Qué vas a elegir entonces? ¿El carpacho o el pulpo de entrada? El carpachito. ¿Qué le metemos con un poco de medallón? ¿Por qué para pulpo o pulpo? Yo no pediría pulpo. ¿Está invitado? Dice, ¿qué va a ir? Tengo diciendo que se mean semanas que sí. No le creo. Claro, se ha rogado una semana para que lo invite. Mira, mira, cochino. Qué vergüenza, Cristian. Yo no, yo hizo que lo conocí en el programa, ¿cuál es el verdadero menú? No, pero tú hiciste néctar. Por favor, soy su madre biológico, prácticamente. Ya nos contarás, ya nos contarás. ¡Suscríbete al canal!